Enlazar otros sitios web a tu wiki puede ser muy beneficioso Puedes dar mayor realce a tu contenido Dándole a tu estudiante una alternativa Para que profundice un tema en especial Por ejemplo, aquí tengo un tema sobre el periodo arcaico Hago clic en él para ver el contenido Ahora, selecciona el texto que desea convertir en un enlace Haga clic en el botón agregar vínculo en la barra de herramientas Copie y pegue la URL del sitio web seleccionado Y luego haga clic en guardar Usted puede utilizar columnas para alinear el texto Coloque el cursor donde desee insertar la tabla Haga clic en el botón insertar tabla en la barra de herramientas Introduzca el número de columnas y filas Y además la anchura de la tabla si lo cree conveniente Puede elegir el color del borde de su tabla Haga clic en guardar cambios Una vez que haya configurado todas las opciones de la tabla Vamos a darle a nuestra tabla un borde más oscuro Para ello, haga clic derecho Y elija propiedades de la tabla Vuelva a elegir el color del borde Y guárdelo nuevamente Ahora escribiremos los contenidos En nuestra tabla recién creada En la parte superior de nuestra fila Elegiremos un color de fondo más oscuro Seleccionelo Haga clic derecho Y elige esta opción Elige el color de fondo de su preferencia Ahora le daremos un color al texto Para que contraste con el fondo de esta fila Seleccione uno por uno A continuación Elige el color de relleno de su preferencia Haremos lo mismo con el resto del texto Una vez que esté satisfecho Inserte los contenidos Que irán dentro de su tabla Centraremos nuestro texto Y luego guardaremos estos cambios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!